No sé si os habéis dado cuenta de que últimamente muchos creadores y gente random de la calle están tomando, trabajando su cuerpo, casi como si se tratase de un lienzo en blanco, un material plástico, desde hace ya bastante tiempo, pero ahora mismo está siendo muy loco. Se pinta, se tatúa, se añade en piercings, baila, se ensucia, se ata, se cubre, se retuerce. Si lo piensas, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro yo, es la obra de arte por excelencia de nuestra época. Sí, innumerables artistas han hablado de que ellos son su propia obra de arte, pero ¿qué quieren decir exactamente? ¿Por qué no hacemos más que modificarnos? ¡Tenemos algún problema! ¡Tenemos algún problema! Muchos, querida. Y esto puedes pensar que es algo que empezó con la performance, mediante la cual el cuerpo humano es el vehículo de expresión de arte. Arte y vida dejan de estar separados, y las vivencias del performance son experimentadas por el espectador de manera directa. Confusión, sorpresa, excitación, performance. Pero no, no entra ahí. Al igual que el color es tan viejo como el cine, si ya antes de pasar de blanco y negro a color se pintaban los negativos a mano, la idea de que nosotros somos tanto el artista como la obra de arte viene prácticamente desde nuestra existencia. Así que hagamos un breve repaso de la historia de la figura humana a través del arte. El cuerpo humano ha sido un maquinón, a través del cual podemos apreciar, sentir y percibir el mundo. Desde la prehistoria, fíjate tú que lejos nos hemos ido, se esculpe la figura humana como contenido de la manifestación estética, también utilizándose como herramienta de representación para contar historias o como parte de la producción. En Grecia y Roma la utilizaron para darse importancia como humano, identificar a ciertos personajes y dioses. Y con el cristianismo, Dios, Jesús, es la figura perfecta. Pero, es que Dios... Es que Dios creó la figura humana perfecta, a su imagen y semejanza. Como si se tratase de un espejo. Así pues, con el renacimiento, la figura humana es el vivo paralelismo de belleza en mayúsculas, y también de perfección. Con todos los estudios anatómicos que se llevaron a cabo, parecíamos ratas de laboratorio diseccionadas, figúrate. Más tarde, preferimos mediante la figura humana representar nuestros sentimientos, pasiones, temperamentos, reflejados en los movimientos y la energía de nuestro propio cuerpo. Y para abrirnos a mente a la fantasía y a temas emotivos con fondo moralizador. También para leer un personaje romántico, para definirle. Y llegan las vanguardias, trastocándolo todo. Como yo pasando por tu vida. Ja, ma. A partir de ahora, el arte deja de ser una forma de representación para ser una forma de vida. El arte como manifestación estética. Pero se dio poco a poco. Fijaros, en el colapsadaísta ya convergen elementos de distintas realidades, anulando la distancia estética-realidad. Los Reed y Mace harían lo mismo, pero en un plano tridimensional, añadiendo el espacio. Y esto se hace más amplio en las ambientaciones. Luego Pollock, con el action painting, hizo todo esto. Pero si tú ves entrevistas y documentales, te das cuenta de que él daba mucha más importancia al movimiento de su cuerpo durante la acción pictórica que a la propia obra así terminada. El resultado le comía la... Se la traía floja, le daba una importancia de... Se la sudaba. Con lo que terminaríamos con los happenings y las performance. Incorporando la acción, que se sitúa en primer plano. Como yo ahora. Pero si algo nos tiene que dar bien claro en este vídeo, es que ambas prácticas, happenings y performance, no se centran tanto en la presentación explícita de contenido, sino en la exploración de mecanismos de comportamiento. Hay performers que han mirado la muerte a la cara. Se han enfrentado a ella, poniendo a prueba la confianza en la otra persona, como hicieron mis padres, Marina y Ulai, pendiendo de un arco y una flecha que apuntaba directamente al corazón de Marina. La confianza y fuerza entre ellos era indispensable para no terminar con la vida de Marina Barmovic. Todo es mera exploración de los límites humanos en la vida, directamente relacionado con los sentimientos más irritantes, provocadores y crudos de ella. Durante esta exploración, el cuerpo se ha cosificado y alineándose completamente de él. Y obviamente, un colectivo que ha hecho una gran exploración de su cuerpo a través de la performance, y como nadie jamás lo hizo antes, fue el colectivo drag. Teniendo su origen en el teatro Kabuki, patatín patatán, si eso pues lo buscáis. Sus vidas eran un teatro vivo y crearon realidades alternativas a través de su personalidad. Pero, como dice Marina Barmovic, para ser un artista de performance, es necesario odiar el teatro. El teatro es falso. El cuchillo no es de verdad. La sangre no es de verdad. Las emociones no son de verdad. La performance es todo lo contrario. El cuchillo es real. La sangre es real. Y las emociones son reales. That's it, bitch! Reina, figura del martes santo. El ejemplo de drag me parece lo más revelador para explicaros que nosotros somos nuestra propia verdadera. Pero es imposible entender esto si no entendemos el concepto de persona. En nosotros mismos diferenciamos tres partes. El yo, cómo percibo quién soy. La persona, cómo deseo ser percibido por los demás. Tu imagen pública, tu rol social. La palabra deriva del latín, que significa máscara. Y además puede haber varias en un yo. El caso de David Bowie es claro. En una etapa su persona sigue Stardust, en otra Aladdin Sane, y más tarde el Duque Blanco. Lady Gaga, The Weeknd Spring, Marcel Duchamp, Eminence Tangana, Tupac, My Chemical Romance, y sí, Hannah Montana. Pongámonos serios, pero no demasiado. Y tercera, la sombra. Tan imposible de verla por el individuo como su boca. Nunca alcanzarás a verla. A no ser de que seas Drácula y tu sombra tenga vida en sí misma, que la tiene. Esta se interpone entre el individuo y la persona, siendo todo aquello que no queremos mostrar en la persona. Pero la sombra sí que es vista por aquellos individuos que ordenan al sujeto. Esto es bastante chungo en las redes sociales, porque ahí nadie ve tu sombra. Solo vemos personas. Y el yo solo lo conoce el individuo. L. Luego no se lo discutimos después. Lil Nas X muestra esto de manera increíble en Sun Moves Down. Está el yo sombra, eligiendo entre todas las personas esas máscaras en las cuales va a permanecer en la penumbra. El yo mostrando su persona jamás se da cuenta de que ésta le sigue a todas partes. Y es que ni siquiera alcanza a verlo en el espejo y camina junto a ella siempre, sin percatarse. Cuando un artista crea una o varias personas, actúa como artista creador y arte creado. Y quizás a alguien le pueda parecer esto una imitación, una máscara, algo desleal. Pero volvamos a las trácteas. Intentaré explicarlo brevemente, pero tenéis todos estos vídeos por si queréis indagar más. ¡Venga, la España es suficiente! ¡Corten! El arte drag desde sus inicios fue impulsado por las poblaciones afrodescendientes y latinas. Esto es todo renaissance de Beyoncé. Y exploró el Rianes. El parezco real hasta el soy real. Básicamente, los Bolls concursaban por quién parecía más auténtico en X categoría. La cosa es que ellas, por mucho que pareciesen o se sintiesen, el sistema patriarcal blanco de los 70 no les iba a permitir jamás en la vida serlo. Así pues, estas performers exploraron mediante la acción esas experiencias que jamás iban a poder tener. Ser una superestrella, una modelo, una ejecutiva... Y de hecho, en artículos se habla de la estrategia camp como una manera de sobrevivir en un ambiente hostil y en el proceso de definir una identidad positiva. Y John C. creó un alter ego drag llamado Sasa Fierce, etapa que corresponde al álbum I Am Sasa Fierce, dividiendo las canciones en su yo y en su persona. La verdad es que la concepción del disco es bastante motomami. Bien, a Sasa Fierce la vemos en Single Ladies. Y Beyoncé cuenta que tuvo la necesidad de crear ese alter ego porque necesitaba de ese coraje y de ese empoderamiento que todavía ya no tenía. Porque no era tan segura en mí misma para imaginar que era una superestrella. así pues, a través de poner su foco en el alter ego, en una parte concreta de sí misma, es capaz de explorar y explotar esa parte de sí que quizás ha permanecido encerrada durante mucho tiempo y ahora le permite coger el timón. Cuando Beyoncé logró proyectar toda esa parte de sí, mató a Sasa Fierce. ¡Rákatá! Y nos dijo no necesito a Sasa Fierce más porque he crecido y ahora soy capaz de juntar las dos. Dill. Freddy Mercury, para mí considerado el mejor performer de todos los tiempos, en el escenario hacía cosas como esta. Decía cosas como esta. Era una obra de arte en sí misma. Sin embargo, luego era súper reservado e introvertido con su familia. Pero en el momento del escenario tocaba sacar esa parte de sí. Y esto es algo que muchos actores de método hacen constantemente para introducirse en la piel de su personaje, haciendo cosas muy descabelladas. Algunos enloquecen de tal manera que llegan a confundir su yo con su persona. Como le pasó a David Bowie con Cigestardash. Incluso le diga cuando estuvo explorando su persona nos dice Si te pones a pensar, este ejercicio lo hacemos continuamente en las redes sociales. Mostrar una persona, solo una parte de nosotros que llegamos incluso a crear. Muchos Instagramers muestran una persona relacionada con ser feliz, lleno de energía y haciendo cosas increíbles todo el tiempo. Y no, no es real, pero es que tampoco es mentira. Es una parte de sí tan válida como la de estar triste. Otro por ejemplo, las personas súper calladas e introvertidas que luego a través de un avatar en Twitter te sueltan cuatro cosas que te quedas loco y son la hostia. es gracias a esa máscara que pueden mostrar que pueden mostrar esa parte de sí y decir lo que les salga del culo como vosotros comentando este vídeo. Por ejemplo, yo en mi Instagram muestro mi parte más lúdica y esquizofrénica un poco. Mientras que en Twitter solo escribo cuando estoy ebria viendo grandes pelis o arte o en modo sartín. Eso escribo momentos de autoreflexión. Bueno. Lo que muestro en mi Twitter es una parte más sensible y melancólica de mí. Y es que joder, lo necesito. No es que yo haya meditado joder, en un sitio voy a enseñar esto en lo otro, lo otro, tal, tal, tal. No. Llevo haciendo esto años y es hoy cuando lo pongo nombre o lo pongo en palabras. Lo que tengo es un impulso porque básicamente todas las personitas que habitan en mi interior necesitan autoexpresarse de alguna manera y salir. Y hay veces que intentas salir todas a la vez y me vuelvo a bajar a... PES. PES. Bueno. Fijaros. Joseph Beuth Beuth ¿Cómo se diga? Dice Toda persona es un artista. Toda persona es un artista. Creencia que esconde la conciencia de que tarde o temprano algo va a cambiar. Cambiar radicalmente de pensamiento. Dejándose llevar. Dejándose llevar por un impulso creativo innato. Esto es un proceso largo. Bueno. Eso es lo que dicen los artículos. Pero no imposible de llevar a cabo. Para emprender esto es necesaria la aceptación activa de la vida y la capacidad de saber cómo se es para moldear y renovar. Es decir, obvio, tú necesitas saber quién eres primero. Que si no, te pasa como a Lady Gaga, como a David Bowie, como a muchísima gente. El Joker. Ya eres leto, tío. Se te fue de la pinza muchísimo. Por ejemplo, yo tengo desde Inanna una colección de más de 30 diarios, si es que se puede llamar a eso diario, psicoanalizándome. ¿Por qué he pasado por tantos cambios en mi vida que no entendía por qué en unas situaciones me comportaba de una manera y en otras de otra? Completamente contraria a veces. ¿Por qué automáticamente adoptaba actitudes que yo veía y las explotaba sin darme cuenta? Este ejercicio lo he vuelto a retomar hoy en día y esto a mi parecer súper necesario para conocerse a uno mismo, sobre todo en los tiempos tan aceleracionistas y locos que estamos viviendo. Que si nos va la flapa, te estás dando cuenta. Se te ha ido muchas veces. Tú lo sabes. Pues ya está. No para de haber cambios en nuestro alrededor y por tanto dentro de nosotros. Carmelo Bene, inspirándose en los dictados de Schopenhauer, Grohl, escribía que el destino de toda obra de arte no está en la obra, es el arte en la obra. No el arte de ferio, el arte en la obra. Es la producción del artista que trasciende la ópera. El autor nunca es autor de su obra, es una obra maestra viviente. De ahí la creencia siempre llevada adelante según la cual todo el mundo debe ser una obra de arte maestra. Ay, qué bonito, joder. A ver, ¿no os pasa que hay días que os sentís de una manera, os vestís de otra completamente diferente y estáis incómodos en vuestro propio cuerpo? Quizás esto solo me pasa a mí porque estoy loca. No, le pasa a más gente, creo. Es al final la manera que interactúa tu mundo interior con el exterior. Y a ver, esta cuestión en verdad la trata súper bien Philip Kustic en Pixel. En esta obra, junto a su musa, Virgen María, se dice al cuerpo humano como una herramienta de autoexpresión. La X de Pixel simboliza lo no binario y si la eliminamos tenemos piel. Es que en la actualidad tenemos una piel muy notable. Philip toma el cuerpo como una carcasa mediante la cual varíe nuestro aspecto físico según nos vayamos sintiendo, es decir, que actúe como un avatar. De hecho, la tecnología te permite transformarte más que nunca. E incluso cuando realizó esta performance en el espacio solo, él llevaba una máscara de su propia cara. Y en una entrevista con Metal Magazine dice esto, imposible no tener máscara. Tienes una o tienes 50 diferentes máscaras o diferentes capas de una misma máscara. Nuestra propia identidad también es una máscara. Quien soy yo ahora con quien soy yo del futuro tampoco es el mismo. Siempre vamos mutando y cambiando de personalidad. Hay que abrazar el cambio. Las personas no somos X, somos A, B, C, D y E. Tenemos innumerables caras y lo peor es que muchas de ellas hoy todavía no las conocemos. Y cuando, por ejemplo, en tu vida ocurre un hecho significativo, salen caras que ni siquiera conocías partes de ti y no sabes cómo manejarlas. Al final, por mucho que arquetipemos a los artistas ver a Madonna como una sex appeal, a Marilyn Manson como morbo y muerte, al final somos todos un poco más Cetangana, ¿no? Crema, luego Agorat Chain, luego el madrileño, sabes, cosas. Cetangana entre medias, Anton Álvarez dirigiendo videoclips. Esto es algo que también explora Kendrick Lamar musicalmente. Cambiado de registro de tono vocal según lo que quiera expresar y cómo se sienta, proyectando distintas partes de sí. O la necesidad de The Wicked de cambiar de personaje en cada álbum, marcando su exploración artística por etapas de la vida en las que él cambia. Y es una persona diferente, que sobre todo veíamos en DownFM como era una persona que ya había crecido después de ese after hours. es increíble. Kety La Roca. El tú puede ser una extensión del artista en sí mismo, pero también puede ser una invitación al espectador a la reflexión y al estar reflejado. Lo que ocurre en los artistas musicales es como cuando ves un cuadro. El artista, en este caso es el pintor, que tiene una idea y la proyecta de un modo. Podía proyectarla de varias formas, pero lo hace de uno, en concreto. El espectador, nosotros, la audiencia, reflexiona sobre la obra e incluso se ve reflejado con las características que le está dando la persona de ese artista, del performer. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, el coraje y el empoderamiento es algo que también está en tu interior. Quizás algo más dormido, pero está. Es por ello que el espectador se siente identificado con esa parte de sí. Y es cuando se crean diferentes interpretaciones de la obra. Por ejemplo, el boom de las Kardashian. Crearon la estética bodygirl. Porque muchas chicas se sintieron identificadas con ese modo de vida y modo de verse. A mí me pasó lo mismo con la toxic girl del 2008, que además la estamos volviendo a vivir. Esto da al final un juego de roles y empatía. De transformándose mientras te autoconoces. De cambiar de ideas también. Y a esto se le llama crecer. Y nunca se es lo suficientemente mayor para seguir creciendo como persona. ¡Tracatá, barras! No soy rapera, pero suelto barras, ¿sabes? Si bien la creación de personas no se da si no hay espectadores, pues es la manera en la que el otro nos ve. Por tanto, depende de sus escenarios y de las relaciones personales. La acción social siempre es performance, representación para un público. Y esto constituye un aspecto esencial de un sentido social. Así que si somos nosotros mismos los actores que interpretamos distintos roles ante nuestra audiencia, la vida es el escenario y por tanto nuestra vida es una performance, bueno, eso es otro vídeo. Suscríbete si no quieres perdértelo, tienes más contenido en TikTok y en las redes sociales para que veas mis distintas personas. y sinceramente yo me siento una obra de arte y mi vida es una performance. Eso está seguro. El espectáculo debe continuar. Tomás Gómez My shit is shit. Estoy fat. Buenas noches. ¡Gracias! Visualización